Para mí la construcción es una basura, llevo más de 26 años en la construcción y lo único que he aprendido es de que desde el más grande al más pequeño es una gran mafia que hay, el más grande se quiere comer a toditos los pequeños, si tú vas a un trabajo y llegas y vas a ver al superintendente que es arrogante, quiere mandar a la mierda a todo mundo, pero no es cuando se presenta el dueño de la compañía para la que trabajas ahí anda el cabrón con la cola entre las patas, pero si tú estás de encargado en el trabajo, a ti te hace la vida imposible es como que se cree que es Dios y lo he visto en todos los trabajos, si tú medio te vas por otro lado donde él no quiere que el proyecto vaya, te reemplazan rapidito y a veces injustamente te mandan a la chingada, injustamente así es de que para mí la construcción en ese sentido es prácticamente una mafia y comienza con el más grande que oprime a todos los más pequeños en cualquier proyecto, ya sea que el proyecto hayan cuatro cabrones entonces, ese que está de encargado como superintendente te va a hacer la vida de cuadritos me lo hicieron a mí por mucho tiempo y hoy lo veo incluso quizás más la gente no se queja de eso porque tiene necesidad pero la verdad, una vez yo iba saliendo de un elevador y un superintendente me metí una maltratada solo porque yo había salido a parquear mi carro y iba de regreso para el trabajo y me dijo, ¿qué haces acá? tú deberías de estar trabajando y le digo, salí a parquear mi carro porque donde lo tenía, me lo iban a requear siempre sale uno a parquear en la ciudad porque después de las 7 te requean el carro y me metí una maltratada que no tienen idea ahí iban otros gringos y uno de ellos me defendió y le dijo, hey, él solo salió a parquear e incluso él era el superintendente de la de la constructora general no era para quien trabajaba yo y créanme lo que uno pasa unas cosas acá es increíble la gente a veces no lo cuenta pero en los trabajos hay muchos trabajadores que sufren discriminación y ese tipo de superintendentes que están encargados hay que mandarlos a la verga esa vez llamé a la oficina y le dije a los dueños que probablemente iba a demandar a ese superintendente porque sin ninguna razón me estaba prácticamente me estaba amenazando corriendo el trabajo así es de que no se dejen gente si encuentran a alguien así sin ninguna razón los quiere correr a la de los trabajos no se dejen demanden ese hijo de la chingada es una es una mafia el hecho que esté de encargado no le hace que se lleve a la gente por las patas porque hay superintendentes muy buenos en los proyectos muy buenos que saben y saben lo más curioso de esta gente el que es así no saben ni la chingada hace un desverga en los trabajos pero el que sí sabe he trabajado con superintendentes que son que se saben los proyectos y saben manejar a todas las 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 compañías a la perfección estar en esos proyectos es una maravilla pero estar en un proyecto de un cabrón que no sabe ni mierda lo que está pasando es un infierno si es posible cambiarte de trabajo cambiate lo más pronto posible porque ese hijo de la chingada te la va a hacer de cuadritos todito el tiempo y no hay que permitir eso que se vayan a la chingada